Para que una colección realmente se mantenga a través del tiempo como una línea base fuerte, las actividades de una colección deben girar alrededor de unos principios de calidad. Si no tenemos como una médula los principios de calidad que debería tener una colección, esa línea base se va degradando a través del tiempo o va dejando de ser usada y reutilizada en diferentes ambientes. En ese sentido, las colecciones poseen en cada uno de sus especímenes una serie de información asociada, entre eso tenemos la información geográfica, y esa información geográfica en la mayoría de los casos son descripciones textuales, sobre todo en aquellos registros históricos que reposan en muchos de sus museos. Son descripciones textuales muy básicas, en las cuales nosotros tenemos, ustedes tienen que hacer un esfuerzo muy grande en poder convertir esas descripciones textuales en datos numéricos, en coordenadas geográficas, de tal forma que esa información geográfica pueda ser usada de una manera correcta y de una manera óptima. Bien, entonces, por eso la importancia de georreferenciar. Creo que en este momento ya podríamos inferir qué es georreferenciación. En una definición muy sencilla, es la asignación de coordenadas geográficas a la descripción textual que uno tiene de una localidad. Eso implica georreferenciar. Uno podría georreferenciar en campo, cuando está tomando los datos, pero en este caso, en el que nos encontramos actualmente, lo podríamos llamar una georreferenciación retrospectiva. Es algo que estamos haciendo post-campo, post-sistematización de la información. Entonces, pues los procesos por los cuales debemos hacer esa asignación de coordenadas, pues pueden ser un poco más complejos en algunos casos, en otros puede tomar un poco más de tiempo de lo normal, depende del nivel de detalle que tenga una descripción de la localidad. Aquí tenemos un exicado de un herbario, es un herbario del herbario FMV. Esta es la etiqueta que tiene ese exicado, y ustedes saben que en esa etiqueta uno puede entonces identificar rápidamente información taxonómica, puede uno identificar información biológica acerca de ese especimen, puede uno identificar información asociada a la colecta, una fecha, un colector, y por supuesto, la información geográfica, que es la información que se va a convertir en el principal insumo para poder obtener esas coordenadas que se requieren. Para algunos de ustedes, porque tenemos un grupo muy heterogéneo acá en este taller, y eso es lo que lo hace mucho más interesante, tenemos personas que son muy hábiles con herramientas o con sistemas de información geográfica, desde personas que aquí van a comenzar a conocer y aprender de esos sistemas de información. Entonces, para algunos, una descripción geográfica como esta, en este momento pasa por una caja negra, y, tarán, tenemos unas coordenadas geográficas en un punto del país, ¿cierto? Y para otros, que son un poco más recursivos, un poco más curiosos con respecto a cómo obtener las coordenadas de las localidades que yo estoy administrando, pues, acuden a herramientas como Google Maps, como Google Earth, y, pues, es también válido, ¿sí? Acudir a esas herramientas dependiendo de la información, del nivel de detalle que pueda tener mi localidad y del nivel de detalle que pueda tener la cartografía que se está usando en esas herramientas, ¿no? Y tenemos otro escenario donde están los más pro, ¿no? Los que manejan esas herramientas de sistemas de información geográfica, esas herramientas SIC. Entonces, ya acuden a Argis, porque pueden cargar la cartografía disponible para Colombia y encontrar las localidades a un nivel más detallado, o usan herramientas o software libre como Quantum GIS, como Diva GIS, porque mi colección no tiene los recursos necesarios para comprar una licencia de 15, 30 millones de pesos que me puede costar un software de estos, y que también me pueden ayudar en el proceso de obtener unas coordenadas para una localidad. Bien. Entonces, todo este cuento de la importancia de la georreferenciación se viene manejando hace muchos años a nivel global y han sido muchas las iniciativas que han surgido a través del tiempo, a nivel colaborativo, entre diferentes instituciones de diferentes países para lograr automatizar o semi-automatizar los procesos de georreferenciación en colecciones biológicas. Voy a mencionar algunos muy relevantes que han tenido picos muy importantes y aportes muy importantes en su momento, y que en este momento, pues como todas las colecciones del mundo, pues están un poco débiles por falta de recursos. La primera es BioGeomancer. Esta aplicación es una iniciativa de tipo colaborativo que nació entre diferentes instituciones de Estados Unidos y Europa, en la cual se brindaba una interfase en línea en la cual cualquier persona, sea un curador, sea un usuario de los datos de una colección, sea el administrador de datos, podía ingresar la descripción de la localidad textual, como la tienen, y él a través de un proceso interno te arrojaba la coordenada con cierto grado de incertidumbre o de error. Y así lo podía uno hacer rápidamente con todas las localidades, dependiendo de la cartografía con la que contara el programa. En este momento, BioGeomancer ya no está habilitado, en este momento está como en pausa, creo que es por falta de recursos, entonces no todas las herramientas de esta aplicación están disponibles. Pero fue una iniciativa bastante interesante, bastante útil para ciertas colecciones del mundo, no tanto para los casos de las colecciones que tenemos en Colombia. Este es el artículo que pueden revisar acerca de cómo funciona esta aplicación y por qué se creó y se dispuso al público. Otras de esas iniciativas en georreferenciación nació con un sistema de información en mamíferos de Estados Unidos. Es como el SIP de Estados Unidos en mamíferos. Y en asocio con otros sistemas de información en otros grupos biológicos, también crearon un método, bueno, a partir de un método, diseñaron un protocolo de cómo poder semi-automatizar esos procesos de georreferenciación. También estaba disponible en línea, funcionaba a través de una calculadora de georreferenciación, le llaman ellos, entonces esa calculadora que estaba desarrollada en Java, tal cual la persona podía ingresar la descripción de la localidad y él te devolvía las coordenadas en el sistema que tú quisieras y te botaba el error, te botaba la incertidumbre y podías hacer también el proceso inverso de ver que las coordenadas realmente coinciden con la descripción que tienes. Bastante interesante, pero también en este momento no funciona al 100%. Y hay otro que también es muy interesante que se llama geolocate. Geolocate creo que es la única que todavía está a flote. Geolocate es muy sólida porque es una aplicación que funciona en línea y que se puede instalar también a nivel local. Es gratuita, tiene la posibilidad que uno puede cargar su propia cartografía. Entonces no tenemos solamente la cartografía de Estados Unidos y con eso no hacemos nada, sino uno puede cargar su propia cartografía para poder iniciar los procesos de georreferenciación. Tiene un plus muy interesante y es que funciona como un complemento o una herramienta de Specify 6.4 en adelante. Entonces las colecciones que manejan Specify muy probablemente conocerán o han leído acerca de este complemento. Y GIF España ofrece algunos cursos y algunos talleres sobre esta herramienta y creo que algunos de los que estamos acá presentes han realizado esas capacitaciones usando geolocate. Entonces de pronto en las sesiones prácticas o al final nos pueden regalar alguna retroalimentación, no sé, algún comentario acerca del uso de geolocate. ¿Qué tal les parece de acuerdo a las necesidades particulares que tenemos en las colecciones del país? Bien, todas esas iniciativas tienen algo en común y es que todas usan como médula la metodología del radio punto para georreferenciar esas localidades. Este es el paper donde está escrito el método para georreferenciar localidades asociadas a registros biológicos en colecciones, específicamente para registros en colecciones. ¿Por qué el método radio punto y no otro de los tantos métodos que existen para georreferenciar? Pues de acuerdo a los autores y ya está demostrado ya, es un método muy consistente, es un método reproducible y es el método en el cual se basa el protocolo que vamos a trabajar en este taller. Más adelante, pues, se van a profundizar un poco las implicaciones del método, cómo es que funciona y cómo es que debe aplicarse. Bien, entonces, antes de iniciar un proceso de georreferenciación, ustedes como administradores de los datos, como curadores, como asistentes en un museo, en una colección, deben preguntarse ciertas cosas. Yo estoy georreferenciando simplemente porque salió una oportunidad de aportar a la colección y me dijeron georreferencia y nos vemos a final de año. No, hay que hacerse ciertas preguntas básicas. Unas de esas son las que planteo acá, como, ¿qué tan difícil puede llegar a ser ese proceso? ¿Cuánto tiempo me va a tomar georreferenciar las localidades que están a cargo o a mi responsabilidad? ¿Cuál es el porcentaje de mi colección que ya está digitalizado? Ah, yo va a georreferenciar y todavía no tengo nada digitalizado. Eso implica que podría tomar mucho más tiempo el proceso. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de georreferenciar mi colección? ¿Qué implica eso? ¿Qué tipo de experiencias voy a necesitar para poder georreferenciar? ¿Hasta qué punto voy a tener que ajustar mi conjunto de datos que ya tenía bonito en una tabla Excel, en un Access, en Specify, no sé, en cualquier programa bajo el cual administren ustedes la información? ¿Cuáles son los recursos que yo tengo disponibles para georreferenciar? Necesito unos recursos básicos para hacerlo. ¿Cuento con ellos? ¿No los cuento? Y ahí sí, luego de poder auto-evaluarme con eso, podría decir, puedo comenzar un proceso de georreferenciación. Bien, entonces, en cuanto a esos recursos necesarios, básicos, pues van a variar de acuerdo a las necesidades que tiene cada una de sus colecciones. Eduardo decía, no todas son iguales. Cada una tiene sus limitaciones particulares o sus ventajas en cuanto a la información que poseen. Algunos tendrán información más histórica que otros, más localidades que otros y en cuanto a otro tipo de recursos a nivel físico, pues también algunas están mucho más fuertes. pero todas deben tener en común lo siguiente, los conjuntos de datos o el conjunto de datos de mi colección o de mis localidades, debo contar como mínimo con una cartografía digital de la zona donde están supuestamente mis localidades, debo contar con acceso a buenos gaceteros. Lastimosamente en Colombia no tenemos buenos gaceteros. No tenemos buenos gaceteros a nivel nacional, a nivel regional, existen algunos pero a todos les falta un poquito. Y un paréntesis ahí es esto que estamos haciendo hoy acá en esta semana va a servir como un insumo para por fin contar con un gacetero a nivel nacional con localidades a partir de colecciones biológicas reales. Eso va a ser muy interesante porque vamos a poder también brindar ese apoyo a otras colecciones que no tienen la oportunidad de estar en este momento acá. Entonces eso va a ser algo muy bonito y quiero que se apropien de esto. Ustedes van a ser autores de ese gacetero que se piensa consolidar y se piensa disponer para que todos lo usemos. Eso va a ser algo muy bonito. Bien. buen acceso a internet básico. Hay muchas cosas en internet que nos pueden ayudar a agilizar los procesos de referenciación. Hay mucha información acerca de una localidad acerca del grupo biológico que está asociado a esa localidad que nos puede dar información adicional información un poco más detallada para que el grado de incertidumbre de las localidades que yo estoy trabajando pues sea un poco menor. y contar con mínimo un computador que tenga un hardware adecuado que me permita manipular toda la cartografía digital las imágenes que los procesos sean un poco más eficientes que en un pues en un computador que realmente solo me serviría como para revisar el correo. Bien. En cuanto a los elementos que uno debería incluir en el conjunto de datos para la información geográfica. Ustedes en este momento tienen un 90% de sus colecciones estructuradas bajo un estándar que es el Darwin Core con el cual se espera que se publique y se dispongan a través del CIP Colombia. Ese estándar tiene un grupo de elementos no sé si se ven bien me perdonen si no tiene un grupo de elementos atributos o campos como lo quieran llamar que me permiten documentar muy bien la información geográfica. Estos son solamente algunos de los que yo tengo en ese pool de elementos para agarrarme y poder documentar muy bien mi información. Algunos de estos ustedes ya los usan. Ya los usan, están en sus conjuntos de datos, los han estructurado, los han estandarizado con todo el proceso de acompañamiento que han tenido con los chicos de interoperabilidad del CIP. Pero hay otros que están ahí y de pronto cuando ustedes revisan esa guía rápida de los elementos del Darwin Core dicen, esos elementos ni idea que son, no los voy a usar porque no poseo información para documentarlos, eso está bien, pero resulta que con este taller se van a dar cuenta lo útiles que son esos elementos que ustedes desconocían y que creían que de pronto no eran muy relevantes para atomizar y estructurar la información que poseen. Entonces van a encontrar otros elementos como localidad original, ah, ya sé para qué es localidad original y por qué el otro se llama solo localidad, por ejemplo, o ya sé para qué es el elemento datum geodésico, o ya sé para qué es el elemento de incertidumbre de las coordenadas, es que antes no tenía coordenadas, ahora sí, entonces muy probablemente tiene una incertidumbre y incluir elementos como estos de una forma estandarizada me va a permitir a mí documentar muy bien el proceso de georeferenciación, ¿sí? Puede que en este instante nosotros estemos diciendo que lo que hicimos está bien, ¿sí? pero en 10 años, en 10 años puede llegar alguien y decir, mire, lo que hicieron allá en el ITM, eso estaba mal, eso no servía, eso no servía para nada, los grados de incertidumbre eran pésimos, la cartografía que usaron era pésima, eso toca volver a hacer todo, entonces hay que volver atrás y dónde están los datos originales y revisemos qué fue lo que hicieron, entonces hay que documentar muy bien para que en ese futuro se sepa realmente qué fue lo que se hizo y eso estaba usando este tipo de herramientas, si yo georreferencio, asigno una coordenada y no coloqué cómo lo hice, cuál va a ser el valor agregado que tiene esa información que adicionamos en un conjunto de datos de una colección, bien, entonces hay un elemento particular dentro del estándar y es el de localidad, ¿sí? Entonces localidad de acuerdo al Darwin Core es una descripción específica de un lugar, ¿sí? Es decir, que aquella información geográfica de menor especificidad pues va a ir en otros campos diferentes al de localidad, para eso entonces tenemos campos o elementos como geografía superior, continente, país, departamento, municipio, corregimiento, cuerpo de agua, islas, grupo de islas, que me permiten documentar esa otra información geográfica diferente a lo que debería ser realmente una localidad, bien. Ese elemento localidad pues entonces va a poder contener toda esa información modificada o estandarizada de la original, ¿sí? Muchos de ustedes de pronto tienen su descripción textual de la localidad en este campo, ¿sí? Pero resulta que hay otro elemento, otro campo que se llama localidad original, donde sí debería estar esa descripción textual tal cual como el colector la propuso y en este elemento entonces vamos a ir colocando esa información estandarizada con los errores ortográficos corregidos, con la jerarquía geográfica de esa localidad como debería ser, bien. Y eso lo vamos a aprender en este taller. Bien, ¿por qué georreferenciar datos sobre biodiversidad? Eduardo mencionaba algo frente a esto y me gustaría que lo abordáramos desde los retos que existen para el uso efectivo de los especímenes que hay en una colección. Una colección tiene tres retos claves o principales. Un primero es capturar en una base de datos toda la información que pueda haber asociada a un especímen. En las primeras slides les mostraba cuál es esa información, una información taxonómica, biológica, geográfica y del evento de colecta. Para los usuarios de la información es increíble cuando uno ve las estadísticas de uso de la información y cómo la gente busca por una localidad. Quiere saber qué hay en el Bajo Baudó. ¿Qué hay en esa información publicada? Entonces, colocan Bajo Baudó y efectivamente salen N registros pero los puntos salen en Medellín, salen en Bogotá. Entonces, dice, ah, no, ya, yo no puedo confiar mucho en esa información. o buscan por una especie. ¿Dónde está esa especie en Colombia? Y aparece en otros lados diferentes a Colombia pero en el campo de país dice Colombia. Entonces, se convierte en información que uno dice, uff, no, sí, pero no. Sí, interesante, pero no la puedo usar porque tiene ciertas inconsistencias en ese sentido. pero yo creo que con ese punto hemos avanzado mucho de la mano de los estándares que nos ofrece y nos dispone el CIP Colombia. Un segundo reto que tenemos es lograr que la información que se encuentra en diferentes organizaciones sea fácilmente consultada. Eso es un sueño hecho casi realidad en este momento. En este momento tenemos publicados a través del CIP una cantidad de registros que cuánto tiempo llevaban guardados en una etiqueta en muchas de sus colecciones. Creo que esos primeros dos retos podemos decir que los hemos logrado en un gran porcentaje. Y hay un tercer reto que es en el que se enfoca realmente este taller y es el de incrementar el valor de esos registros. ¿Cómo? Georreferenciando esas descripciones textuales que tenemos. Es, en este instante esos registros esos registros de esas colecciones se usan, se reutilizan, son citados, se usan en diferentes estudios de modelación, de distribución de especies, de patrones de la biodiversidad a través del tiempo, pero cuando incrementemos el valor de esos registros con coordenadas geográficas no se imaginan lo que se va a poder hacer con esos datos. Esos análisis de distribución, de integración con otro tipo de información geoespacial como la hidrobiológica, como la geológica, va a permitir que los resultados que tenemos en esos patrones de biodiversidad a través del tiempo sean mucho más sólidos. Cuando tengamos entonces esos tres retos cumplidos o muy avanzados vamos a poder respondernos preguntas básicas como estas que actualmente contestamos pero lo vamos a hacer de una forma mucho más eficiente, mucho más sólida, con menos sesgo. ¿Qué hay? ¿Qué tenemos en Colombia? ¿Cómo se distribuye eso que tenemos en Colombia y que está depositado en las N colecciones que tenemos? ¿Cuáles son las relaciones entre esas especies? ¿Cómo está cambiando esa biodiversidad? ¿A qué se debe? Ya puedo cruzar muy bien esa información con otra información geospacial que existe que es producida por otras entidades. ¿Cuáles son esos escenarios futuros sobre esa línea base que ya está muy bien fortalecida? ¿Cuáles son los impactos y las amenazas que tiene diferentes factores sobre la biodiversidad con la cual contamos? Entonces, no sé, contar con esa línea base tan fortalecida pues va a ser algo muy bonito, va a ser algo que no tiene valor, realmente, pues, que no se le pueda asignar un precio a esa cosa. Es algo muy bonito. Bien, para terminar, unos datos curiosos que les pueden ayudar como a visualizar un poco el tiempo que deben invertir ustedes en georreferenciar sus localidades, ¿cuánto les va a costar? ¿Sí? En un proyecto de la Universidad de Colorado en el 2003 que se llamaba MapSteady, son las siglas del proyecto, ellos usaron la metodología Radio Punto, crearon unos protocolos de acuerdo a las particularidades de sus localidades y lograron determinar que ellos podían georreferenciar una localidad cada cinco minutos. ¿Sí? Entonces, ustedes pueden hacer el cálculo en, no sé, en un mes cuánto lograrían. Otro proyecto, el que les mencionaba, el de Manis, en el 2002, ellos lograron determinar que si las localidades eran de Estados Unidos, ellos podían georreferenciar nueve localidades por hora. pero cuando las localidades no eran de Estados Unidos pero se mantenían en Norteamérica, ya no eran nueve sino seis por hora. ¿Sí? Y cuando ya las localidades se salían de Norteamérica, alcanzaban tres localidades por hora. ¿Sí? Entonces, ahí uno se da cuenta que el número de localidades que uno pueda georreferenciar depende de la zona que uno conozca y de la información cartográfica con la cual uno puede poseer o puede contar. En el proyecto del Instituto Humboldt con el equipo de georreferenciación que ha venido trabajando en perfeccionar los procesos y el flujo de actividades para georreferenciar desde que ya llevamos como ocho meses en este proceso, creo que hemos llegado a calcular cuatro localidades georreferenciadas por hora aproximadamente. Esto es asumiendo alguien que tiene ciertas habilidades con las herramientas que vamos a conocer hoy en sistemas de información geográfico que maneja la cartografía que tenemos disponible. Entonces, con estos datos ustedes pueden ir haciéndose una idea de cuánto les va a tomar georreferenciar la información que ustedes tienen. Entonces, entre más información tenga uno en la descripción textual, pues más fácil va a ser el proceso. Entonces, eso es importante. Bien, ¿alguna pregunta? Néstor. ¿Y los costos de georreferenciación? Los costos de georreferenciación, pues dependen de cuál sea la necesidad que tenga una colección en particular. Hay algunas... ¿Cuál es la experiencia del Instituto del Fondo? Mira, en este momento tenemos un equipo conformado por tres personas que han trabajado desde el inicio en la creación de todo el flujo de actividades y de la consolidación del protocolo. Llevamos ocho meses en ir perfeccionando y puliendo el protocolo que les queremos mostrar hoy acá. pero como te decía, o sea, si nos toma cuatro localidades por hora y poseemos cuántas localidades en el instituto, Marcela? alrededor de 16.000 16.000 localidades. Localidades pero una cosa es todo el instituto de los pueblos asociados. Ok. Yo quería dar una otra cosa de presentación. Es que el estado de las localidades también depende y yo he observado que hay mucha influencia de la manera como colectamos. Y es, ir a campo es muy diferente a hacer una práctica en campo en Estados Unidos que es la práctica en Estados Unidos. Yo estudié en Suiza y aquí en campo cada uno lleva un GPS, lleva un mapa, pues con todo lo necesario para hacer una descripción. Acá realmente no lo podemos hacer. O sea, yo creo que los GPS los comenzamos a usar como hace unos, o sea, en las prácticas de campo de la universidad como hace unos 20, 10 años. Yo realmente nunca, nunca, nunca en mi carrera en prácticas de biología yo fui con GPS. Y en las prácticas de campo nunca nos enseñaron a tomar una altura. Entonces, ese es el reflejo de las localidades que tenemos creo que en general en Colombia. y eso está directamente influenciado por el acceso a las herramientas. Entonces, digamos que este protocolo lo hemos adaptado un poquito también a esas condiciones. Y en eso tenemos que tener un problema de costos que hicimos en el ICN. Y colocarnos cuando estemos con una localidad pensar, bueno, yo voy a campo y qué es lo que yo me he dado cuenta. Qué son los errores que yo cometo. porque eso nos van a dar muchos parámetros para hacer esa interpretación de la localidad. Bien, Eduardo tiene una respuesta desde el ICN para tu pregunta. en el pasado cuando hicimos una estimación de cuánto nos costaba por ejemplar hacer una georreferenciación sin Sin esto el tema de optimizar el método teniendo una sola persona y no creo que estábamos más o menos por el orden de unas tres por hora más por ese lado porque varían un nivel de dificultad nos podía costar unos mil pesos por ejemplar. Cuando hacíamos los presupuestos y decíamos bueno, vamos a georreferenciar diez mil ejemplares o lo que sea pues uno al costo de sistematización le sumaba mil pesos más para decir además los voy a georreferenciar pero esto está empezando a cambiar porque esto era como una sola persona que se le pagaba cerca de millón ochocientos o algo así pero claro si tienes más gente tú puedes hacerlo más rápido te puede costar un poco más entonces con estos protocolos puede cambiar pero ese estimado se hizo hace como un año como adicionarle mil pesos más por ejemplar a lo que te vale sistematizar para nuestro caso de la sistematización si están curiosos también que a la sistematización siempre le pegamos equipos y gente porque pues no tenemos financiación para ninguno de los dos nos costaba siete mil casi ocho mil pesos siete mil setecientos sesenta o algo así entonces uno podía decir bueno yo voy a sistematizar y georreferenciar georreferenciar diez mil ejemplares pues yo tengo que hacer ese ese costo como casi nueve mil pesos por ejemplar esto es con equipos con muchas cosas uno puede variar sí claro siempre tratamos de poner equipos porque pues es la cuestión bueno pero más o menos pero pero muy importante después de aplicar estos métodos y todo eso el estimado puede variar y eso varía por colección también gracias con respecto a la localidad en el caso de corregimiento yo lo vi eso en la plantilla que trabaja entonces lo poníamos en localidad no sé si después fue la versión o no entonces ahí bien esto digamos que lo que lo que te mostraba acá es es una sugerencia bajo un estándar y entre más más atomizada uno tenga esa información geográfica va a ser mucho más fácil luego trabajarla por ejemplo si los usuarios cuando encuentren la información disponible en un portal de datos quieren hacer una búsqueda por corregimiento tus datos no van a aparecer en esa búsqueda porque a pesar de que tienes el corregimiento en tus datos pues no estaba en el campo idóneo entonces se va perdiendo como esa información en las consultas entonces eso por un lado por el otro lado está la necesidad que tenga una colección si la colección decide que su localidad va con toda la información geográfica más específica a municipio pues también es válido lo importante es que esté estandarizada ¿sí? esté estandarizada y sea consciente que podría estar en un campo en un campo aparte ¿sí? pero pues no es decisión de cada colección cómo lo quiere manejar creo que de esa misma forma pasan las colecciones del Instituto Humboldt la categoría geográfica más específica a la que se llega de manera atomizada es municipio por debajo del municipio todo hace parte de la localidad ¿sí? ¿sí? Gracias por ver el video.